Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy jueves 27 de octubre, estas son las noticias más importantes. El Guacamaya Leaks y los archivos secretos de seguridad en Sonora ya se tenía conocimiento del ataque en Caborca que dejó varios muertos. El vandalismo en el transporte urbano en Obregón podrían dejar de circular algunas unidades en zonas conflictivas durante la noche. Los hechos violentos provocados por menores están afectando a los concesionarios. El juzgado cívico de Obregón, más de 200 denuncias en contra de vecinos. La principal problemática es la música de alto volumen en fiestas en la vía pública. ¿De qué se mueren los sonorenses? El Inegi revela los datos estadísticos del 2021. La primer causa son enfermedades cardíacas, los homicidios también están en la lista. Para empezar el día, Ciudad Obregón.